El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves de la décima semana del tiempo ordinario. Salmo 84. La gloria del Señor habitará en la tierra. La gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. La gloria del Señor habitará en la tierra. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. La gloria del Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino e irá siguiendo sus pisadas. La gloria del Señor habitará en la tierra.